Hola Salas, hoy me acabamos de llegar a Albacete, una ciudad conocida por sus navajas y por su buena gastronomía. Vamos a ver qué tal. Unos amiguetes nos han recomendado empezar por un local bastante pintoresco. El primero de la visita a Albacete es la bodega de Serapio, muy cerquita a la catedral y del Museo de la Cuchillería. Como podéis ver en las imágenes, esta bodega conserva el encanto de lo rústico, tanto en su restaurante interior como en su acogedor patio con barriles de madera. Y después de tomarnos unos vinos, deshacemos el andado, atravesamos la plaza de la catedral y volvemos a pasar delante del precioso Museo de la Cuchillería, con el objetivo de dirigirnos a la zona. Y proseguimos nuestro tapeo por las calles de Albacete conocidas como La Zona. Vamos a ver qué tal están aquí los bares y a tapear un poquito. Y ahora estamos en La Teja, que la verdad es que nos ha gustado mucho, porque puedes estar tomándote unas tapas mientras escuchas musiquita. Parece casi como si estuvieras de noche tomando algo por ahí. Y todo esto a las dos de la tarde. La verdad es que nos parece un concepto súper ingenioso, divertido y con muy buen rollo. Bueno, y seguimos en la calle Tejares. En este caso, hemos entrado en el bar Qué Tapas, que además de poner musiquita y parecer un par durante el día, se ponen unas tapas excepcionales. Con cada botellín nos anda a elegir gratis y hemos pedido flamenquín y huevos revueltos. Esperamos que os guste. Y la siguiente ronda, como aperitivo gratis, hemos pedido perritos calientes. Bueno, acabamos de salir del Qué Tapas, un sitio imprescindible para nosotros si vienes a Albacete y seguimos ruta. Y el siguiente justo enfrente. Y seguimos en la calle Tejares, todo un templo de la tapa en Albacete. Ya le toca el turno a la Habana, que mirad Qué Tapa nos ha puesto gratis con la consumición. Hace un momento, dentro estaba lleno, pero ahora se ha salido todo el mundo a la terracita, aunque sabemos que por la noche se va a volver a llenar el interior. Y ahora ya por la tarde noche, nos dirigimos al Chaflán de la Tapa, que nos han dicho que tiene muy buen marisquito y nos apetece comer algo más ligero para salir luego por ahí de copas. Decidimos empezar con unos caracoles, que es algo que nos encanta, para seguir con unos estupendos berberechos al vapor. A todo esto, le siguieron unas coquinas al vapor, muy ricas, con muy buen sabor y nada de tierra. Y para cerrar, unas croquetillas, que no le hacen mal a nadie. Fueron muy amables en todo momento, y eso, unido a su calidad, hace que estemos deseando volver. Y abandonamos ya el Nueva York de la Mancha, como lo definió en sus poemas Azorín, recitando viejos poemas castellanos, como Noche de desenfreno y Buprofeno, y El que vale para salir, vale para trabajar. Y bueno Salas, emprendemos ya el camino de vuelta en tren, hemos pasado un fin de semana espectacular en Albacete, hemos estado en bodegas, hemos estado en bares, bares que parecen pubs al mediodía, con buenísimas tapas, también marisquerías, y luego hay una cosa que no hemos grabado y hemos dejado para otro día, la espectacular noche de Albacete, que lo paséis muy bien. En la zona de la catedral, vale, y parece casi como un pub, con lo bien que iba, corta, corta, antes no tenía el más alto, te da el skin. Gracias. Gracias.